la cajita mágica como me dijo la señora Norma el día de hoy ya la tenemos lista y bueno como siempre vamos a esperar un poco más para que se conecten se vayan conectando más personas y vamos a compartir en los diferentes grupos que tenemos en Whatsapp y en unos cuantos grupos en Facebook saludos a todos un fuerte abrazo y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Vamos a ver quién se va conectando, se va conectando ya. Y bueno, pues buena, deseándoles suerte a todos y bueno, pues felicidades a los que ganaron la semana pasada. Ya las cuentas ya fueron activadas. Listo, amigo John. Saludos, amigo. Aprovechamos para mandar saludos a todos los que nos saludan desde Colombia, Perú, Venezuela. México, para todos los de Ecuador. Gracias. 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 Jonathan. Gracias. 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 Si quieres aprovechar en estos minutos te voy a dejar mi WhatsApp y mi Telegram para que me contactes, me contactes y te podemos ingresar al sorteo si es que todavía no estás participando. Gracias. Hola, Ángela. Buenas tardes. Saludos hasta Honduras. Gracias. Tenemos a socios trabajando con nosotros en nuestros proyectos allá en Honduras. Esta Héctor, tenemos a Héctor, tenemos a Byron y hay otras cuantas personas más que están dentro de mi equipo trabajando con nosotros. Vamos a ingresar a Darwin, Darwin de Colombia. Gracias. 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 de allá de Bucaramanga en Colombia un amigo por parte de la iglesia que hizo su misión acá en Estados Unidos y bueno, él vive allá en en Bucaramanga él hizo su misión por parte de la iglesia donde nosotros asistimos desde allá de Colombia listo, Darwin, ya te ingresé al sorteo amigo Ángela, sí Ángela ya te ingresé la semana pasada claro que sí, ya estás participando ya estás dentro del sorteo Adrián, mi hermano Adrián se conectó creo que por primera vez que se está conectando aquí dice que a quién hay que matar para ganarse los 100 dólares a nadie aquí se los vamos a regalar no lo que yo estoy haciendo con los con las personas que me vienen siguiendo las inversiones es este 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 lo que yo estoy haciendo con esta rifa es para todas las personas bueno, primero los invito a que me sigan en mi canal en YouTube también en mi página de fans en Facebook y bueno, pues ya esos son los pasos para participar y ya después pues seguiría el sorteo que estamos haciendo todos los días domingos a la misma hora cuatro de la tarde Luis, saludos Luis hasta Venezuela amigos suerte 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 Luis ánimo ya te toca ya te toca ganar sí, ahorita voy a explicar un poco a de cuál es la idea o el motivo por la cual yo estoy haciendo estos sorteos de cada domingo ya son ya son más de dos meses que estamos haciendo el sorteo ya vamos para ya vamos para tres meses y bueno pues ya hay varias personas que han estado ganando y les hemos estado cumpliendo con los 100 dólares en en Bitcoin y bueno se los estamos poniendo en ahorita que estamos trabajando con la empresa Cubitech y se vendrán más proyectos se vienen más proyectos muy buenos en en estos días de las primeras personas que empezaron a participar ya ya hay varios ganadores ya hay varias personas que ya están cobrando que están retirando de la cuenta donde nosotros les pusimos los 100 dólares a trabajar y bueno pues cobrando muy contentos ya que son en el proyecto donde les pusimos los 100 dólares pues van a cobrar 250 dólares en total prácticamente pues se estarían ganando 250 dólares porque el proyecto donde nosotros les ponemos los 100 dólares a trabajar la empresa te devuelve los 100 dólares aparte 150 dólares más en ganancias sin hacer nada todo totalmente en automático 1000% en automático así es como así es como nosotros les vamos enseñando a ganar ok las 3 si si Ángela creo que la diferencia acá en el lugar donde yo vivo es una hora una hora de diferencia con con Colombia no me he tomado el tiempo de hacer una lista de las zonas horarias de cada país porque tengo planeado cambiar el día del sorteo en un futuro en un futuro tengo planeado cambiarlos y bueno pues no me quiero me quiero evitar el tiempo la molestia para después volver a cambiar los horarios pero yo creo que en diciembre de diciembre en adelante creo que empezaré a hacer los sorteos en los días miércoles y los estaría haciendo no sé si los haga si sea mejor hacerlos durante la mañana durante el día o durante la tarde pero ya pero voy a cambiar los sorteos en vez de hacerlos los días domingos los empezaré a hacer los días miércoles yudilza saludos yudilza yudilza quieres participar te voy a dejar mi como me puedes contactar te dejaré mi whatsapp mi telegram para que me contactes por interno y te podamos ingresar al al sorteo bueno pues este vamos a empezar con el sorteo no vamos a demorar más ya esperamos un poco de tiempo solamente voy a compartir acá en un grupo en facebook y este vamos a iniciar porque ya ya tardamos ya tardamos un poco conectado ya esperamos a que más personas se fueran conectando y bueno y bueno y de todas maneras las personas que no puedan ingresar o que no estén ingresando ahora pues la transmisión siempre se queda grabada en vivo y también la pondremos en nuestro canal en youtube ahí se pueden ver también los los ganadores las personas que queden como ganadoras siempre quedan grabados saludos saludos Teresa creo que de México saludos Teresa Tucto ya estás en el sorteo y bueno pues vamos a vamos a iniciar ya no vamos a esperar ya no vamos a esperar más las personas que quieran participar voy a dejar mi mi whatsapp aquí en los comentarios para que me contacten me den su nombre completo y les dije cuáles son los pasos a seguir para poder participar también iba a decir otra cosa pero ya se me olvidó pero bueno vamos a continuar vamos a hacer el el sorteo tenemos vamos vamos de una vez con los a ver quienes son los ganadores de este día tenemos acá la cajita de la suerte suerte a todos siempre elegimos su nombre al azar recuerden ah perdón o se me olvidó comentar también lo que iba a decir antes del sorteo ya tengo el nombre acá solamente me toca destaparlo lo que nosotros estamos haciendo se me olvidó explicar el motivo la razón por la cual nosotros estamos haciendo este sorteo y bueno pues es la siguiente lo que yo quiero lo que yo estoy tratando de hacer con este sorteo es es hacer que personas que aún no están que aún no han aprendido a cómo utilizar las criptomonedas a cómo usar el bitcoin y todo eso lo que yo estoy tratando de hacer es que más personas se vayan adaptando a esta nueva economía ya que se dice en todos los todos las personas especialistas en la economía dicen que el dinero fiat el dinero físico pues algún día será reemplazado por las criptomonedas entonces lo que yo quiero hacer es que cuando esto pase las personas ya estén adaptadas o ya sepan cuáles cómo se usan las criptomonedas desde cómo crear una billetera para bitcoin para criptomonedas y ya sepan cómo utilizarlo y también otra idea que yo tengo es otra cosa que yo estoy tratando de hacer es es que las personas nos vayan conociendo también a mí personalmente y vayan viendo en cuáles proyectos yo estoy invirtiendo en los cuales yo he venido teniendo excelentes resultados ya voy a cumplir dos años invirtiendo y bueno pues mientras mientras muchas personas pues quedan desilusionadas desilusionadas de las inversiones yo sigo siempre adelante no siempre sigo me mantengo siempre me mantengo ganando y siempre busco los mejores proyectos para invertir y una de las claves que yo tengo para seguir ganando es diversificar ir diversificando tener un buen portafolio muy bien diversificado y pues de esa manera yo y bueno también yo con el tiempo he aprendido a cómo analizar un proyecto sé más o menos qué tiempo de duración tienen estos proyectos de inversión y yo sé cómo sacarles el provecho entonces eso es lo que yo quiero hacer que las personas que aún no saben utilizar las criptomonedas que aprendan a hacerlo y también bueno que las personas las personas vayan conociendo cuáles son los proyectos que nosotros vamos trabajando así es de que aquí tengo el papelito del primer nombre de la primera persona que se va a llevar estos 100 dólares y la persona es la siguiente vamos a ver Mauro Toledo Chimal Mauro también es un chavo de México que también me viene siguiendo ya de hace tiempo saludos Mauro si no estás conectado pues la transmisión se quedará grabada felicidades Mauro el primer ganador de esta tarde Mauro Toledo si y otra cosa también que se me olvidó comentar es que bueno pues muchas perdón es que muchas personas pues no han generado todavía sus primeros ingresos en internet aunque son muy buenos emprendedores muy buenas personas pues no han logrado pues generar sus primeros ingresos y es lo que yo quiero hacer hacer los que empiecen a generar sus primeros ingresos y aparte también hay personas que no cuentan con el dinero no para poder iniciar poder incursar en los negocios por internet entonces lo que yo quiero hacer es ayudarlos a que haya más personas ganando que empiecen a ganar sus primeros sus primeros dólares que vean que si es posible ganar cuando una persona ve que si es posible ganar entonces ya se motiva y bueno pues ya no hay quien ya no hay quien nos detenga así es que vamos con la próxima persona y la el siguiente ganador es Leonardo Fernández Montero de Cuba creo que Leonardo creo que me escribió la semana pasada el día creo que el domingo lo ingresamos el domingo pasado y bueno pues ya ganó ya tenemos al segundo ganador Leonardo Fernández Montero de Cuba este aquí en los comentarios o bueno aquí en los comentarios Mauro y Leonardo van a encontrar mi whatsapp para que me escriban y nos pongamos de acuerdo en como vamos a hacer en como vamos a hacer la transferencia de estos 100 dólares para cada 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 quien y bueno pues lo podamos hacer no así es de que contáctenme si es que no están conectados la grabación se va a quedar aquí en facebook y también la pondremos en mi canal en youtube así es de que espero que me contacten lo más pronto posible para poder hacer la transmisión y bueno en un futuro también estaré sorteando una estaré sorteando playeras y cachuchas de este tipo con el logotipo de de bitcoin así es de que para las personas todavía estoy estoy pensando son cachuchas muy muy bonitas cuestan cuestan como 20 o 30 dólares cada una y las estaré sorteando también playeras con el logotipo de bitcoin pero estoy viendo de que manera lo voy a hacer para porque no quiero hacerlo todo junto con el sorteo de 100 dólares sino que lo quiero hacer en otra en otra en otra rifa en diferente día para que bueno pues sean diferentes ganadores y todas las personas que ya ganaron los 100 dólares pues si quieren participar en el sorteo de las playeras y de las cachuchas pues también lo puedan hacer si están bonitas a mi me gusta el logotipo de bitcoin hay en color rojo hay en color negro azul y pues ya estaríamos viendo en como estaríamos viendo voy a estar viendo en como lo vamos a hacer para que bueno pues este hagamos el sorteo así es de que bueno pues es todo por este día ya tenemos a los dos ganadores los espero nuevamente el próximo día domingo suerte nuevamente a todos los que han ganado siguen quedando dentro del sorteo y bueno pues les mando un saludo un fuerte abrazo a donde quiera que estén a donde quiera que estén conectados desde perú teresa saludos teresa a pero desde perú ok perfecto entonces damos por terminado este en vivo felicidades a los ganadores nos vemos hasta el próximo domingo chau chau Gracias.